La última trabajadera. El podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. Obviamente la procesión magna se llevó todas las miradas del pasado fin de semana, pero en la última trabajadera no queremos olvidar ni pasar por alto que también ellas escribíen su propia historia. Por eso hoy comenzamos con ellas. La última trabajadera. ¡Bien, bien, señores! ¡Bien! ¡Bien, bien! Amén. 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 Indalprox, la producción del presente. La entrevista. Hoy, Samuel Cañadas, en la última trabajadera. Comenzamos con este primer bloque del programa para conocer cómo se han vivido esas estancias, Esos traslados de la Virgen de Los Ángeles y de la Virgen de Gracia y Amparo. Y en esta ocasión tenemos con nosotros, por fortuna y nuevamente también en los micrófonos de La Última Trabajadera, al hermano mayor de la Hermandad de Los Ángeles, a Samuel Cañada. Samuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿qué hay? Bienvenido de nuevo a los micrófonos de La Última Trabajadera. Y bueno, estamos en el día de hoy, Samuel, para hablar de un acontecimiento que imagino que será de los más ilusionantes que ha vivido la hermandad en los últimos años, ¿no? Sí, pues la verdad que no esperábamos este traslado, la verdad, porque teníamos otra... Pensábamos en haber hecho una veneración en la parroquia, pero se nos ofreció este hecho y la verdad que no fue, vamos, ni pensarlo, la verdad que fue sin dudarlo. El ver a la Virgen de Los Ángeles, entrar por primera vez en la plaza, la catedral, estar allí una semana, fue la verdad que los hermanos y la gente de Almería creo que lo ha acogido con muy buena aceptación. Te quería comentar también eso, porque efectivamente pudimos ver un cortejo muy, muy numeroso, el que acompañaba a la Virgen de Los Ángeles. Yo creo que es una muestra muy evidente de la ilusión que tenían los hermanos por este acontecimiento, ¿no? Sí, la verdad que tanto a la ida como a la vuelta fuimos muy arropados con gente de nuestra hermandad, con gente de nuestro barrio y, bueno, se notó en la calle, la verdad. Y la verdad que fue un, pues eso, el ver que organiza un traslado, que organiza un acto y que la gente responda, pues es importante. Y no solo de los hermanos, Samuel, sino que también la gente que estaba afuera, la gente de Almería, que esperó con muchísimas ganas a la Virgen, también demostró precisamente eso, que a pesar de lo que hemos comentado, ¿no?, que la máquina quizá acaparaba un poco todas las miradas, este hecho, este acontecimiento, ni mucho menos, no fue esperado por todo el público, que se pudo ver una gran cantidad. Sí, también lo estuvimos hablando con Estefanía, que, bueno, dos hermandades de barrio puras, el llegar a la catedral, bueno, no se participó en la procesión magna, como todos sabemos, pero bueno, tuvimos nuestra parte de ese acto. Creo que los almerenses lo acogieron bastante bien y, bueno, en la catedral, tanto a la ida como a la vuelta, pudimos ver la expectación que había de gente esperando a estas imágenes. Y Samuel, ¿cómo fue ese momento en el que, en este caso, en el traslado de ida, se cruzaba ese dintel de la catedral, la Virgen entraba ya con todos los hermanos en el interior? ¿Cómo fue ese momento? Pues la verdad que muy apasionante, porque cuando estábamos llegando a la puerta, se acercaron las hermandades que estaban allí, emprendimiento, estaba coloración también, representación de estudiantes, representación de agrupación, y Sal lo dijo, dice, no me esperaba este gentío de tantas personas llegando, acompañando sus imágenes. El hecho de poder entrar dentro de la catedral, bueno, la banda incluso vino, entró tocando unas marchas. Hay por ahí un vídeo rondando de la entrada, de la imagen, que se ve muy emotivo, porque esa entrada, después de casi 25 años, llegar a la catedral, pues la verdad que fue muy acalorado por parte de la gente. Y Samuel, ¿cómo se decide, cómo llegáis a la decisión de llevar a la Virgen a la catedral? Porque, a pesar de que el barrio de Los Ángeles no es un barrio lejano, como sí puede ser en este caso el de Los Molinos, ¿requiere también un gran esfuerzo para la hermandad? Pues, se llevó a votación, pero no dio la oportunidad de hacer la veneración, tanto en las parroquias o hacerla en la catedral. Creemos que era una fecha muy señera y muy... Una época, en la zona esta, perdón, en la Magna, iba a venir muchísima gente. Es cierto que, aunque el barrio de Los Ángeles no está retirado, pero el hecho de que la gente se concentre en el centro iba, a lo mejor, también a debilitar un poco el beso a mano o la veneración de las imágenes. Por eso decidimos bajar la imagen a la catedral. Y, bueno, ya la priostía, digamos, de la hermandad demostró que, efectivamente, era una cita que se esperaba con muchas ganas, ¿no? Con mucha ilusión y ese altar tan bonito, pues, fue montado, además, con ese esfuerzo, ya no solo de llevar a la Virgen, sino también de llevar todo ese patrimonio que se encuentra en la casa de hermandad, ¿no? Sí, la verdad es que yo siempre le he dicho, tengo un equipo de priostía que siempre está dando la vuelta a ver cómo pueden superarse. Tuvimos un par de semanas antes el tríodo de la Virgen de Los Ángeles, en el que, bueno, si fuisteis, se montó el techo de palio, en fin, simulando un poco lo que es el paso de palio del Domingo de Ramos. Y dos semanas después teníamos este evento y la verdad es que estuvieron donde le voy a estar la cabeza y creo que se salieron. La verdad es que hicieron una cosa excepcional. La gente que iba allí a visitarla, pues, lo decían, ¿no? Ya no por la belleza también de la imagen, sino también del contorno en el que había, pues, realza más la imagen. Además, Samuel, también te queríamos preguntar porque imagino que muchos hermanos irían desde Los Ángeles hasta la catedral para ver esa estampa, esa veneración de la Virgen y ver a su titular en el interior de la catedral. ¿Qué os transmitieron los hermanos cuando habían visto ya a la Virgen en este espacio tan icónico de la religiosidad popular almeriense? Pues muchos nos decían que nos la lleváramos ya, que estaba el barrio vacío y no podía estar tanto tiempo fuera. O sea, pues, hombre, fue una estampa única. Los hermanos se quedaron, la verdad, con la boca abierta, le encantó. Pero que el barrio estaba vacío y que la debíamos llevárnoslo por arriba. Se le echaba de menos, ¿no?, entonces, en el barrio. La gente, entiendo entonces que lo aceptó, pero su Virgen con ellos, ¿no? Sí, sí, correcto. Pues, bueno, también en esta veneración, obviamente, lo que comentaban, ¿no?, la gran cantidad de gente que se esperaba en esta zona del centro de Almería. O sea, pues, imagino también que, bueno, muchos habrán descubierto a la Virgen de los Ángeles. Y, en este sentido, ¿qué os han transmitido estos visitantes que estuvieron en la ciudad? Pues, lo que yo siempre digo, el ver una imagen en un altar o en un paso de palio no te transmite nunca la cercanía de tener una imagen, el poder tocarla o el poder incluso besar en las manos. Y el pasar, mucha gente del barrio y mucha gente de la Armandad lo decía, no he visto nunca a la Virgen tan cercana como la tenemos ahora, dos días que estuvieron, prácticamente. Pero esa sensación de cercanía, o esa sensación de poder tocarla, que eso no se puede vivir durante todo el año, la gente lo notaba y lo comentaba allí. Y, bueno, ya, Samuel, en ese traslado de vuelta, ¿cómo sentisteis precisamente ese recibimiento de nuevo del barrio? ¿Se asemejaba un poco a lo que es el Domingo de Ramos? Sí, la verdad que, por suerte, la hermandad de los Ángeles siempre mueve mucha gente. El Domingo de Ramos se puede ver este hecho y en la vuelta se notó. La verdad que vinimos a ropas incluso con más gente y, además, hubo más gente que se unió a la fila el domingo en la vuelta porque, vamos, tuve que pedir Sirio, por suerte, a la agrupación para que nos lo dejaran. Y la verdad que iba en la fila con bastante más gente. Y luego, una vez que llegamos aquí al barrio, siendo toda la gente la espera, la plaza de la plata estaba abarrotada, como siempre. Pues, Samuel, para ir ya terminando con la entrevista, te queríamos preguntar porque, bueno, la hermandad poco a poco se acerca cada vez más a la celebración de ese 25 aniversario. Y, bueno, podríamos decir que esto ha sido un pequeño preámbulo, ¿no?, de lo que puede llegar a acontecer. No sé si ya estáis más o menos poniendo la vista en esa efeméride, si esto os ha despertado alguna idea. Sí, bueno, hay una comisión ya que está trabajando en este evento, en este hecho. Y sí, bueno, tenemos... Bueno, yo la verdad es que estoy un poco desconectado con el tema de la comisión porque ellos van funcionando y ellos me van informando, más o menos, de lo que están pensando hacer o no hacer. Pues hay muchas cosas que queremos hacer, pero, claro, no, tampoco podemos hablar muchas cosas. Es normal, es normal, no te preocupes. El bajar con la Virgen a la Cátedra, bueno, eso creo que es un hecho en el que todas queremos, todas las hermandades, creo que quieren. Lo hemos visto ahora con la Virgen del Consuelo, me imagino que lo veremos con la hermandad del Prendimiento, en fin. Creo que va a ser un hecho importante que, si no pasa nada, se da en el 2024. Pues estaremos atentos, Samu, a que, en fin, cuando ya proceda a ir comentando y confirmando todas estas noticias, por supuesto, desde la última trabajadera trataremos de contárselas a todos los almerienses. Y nada, Samuel, como decía, muchísimas gracias por sacar un huequecillo para atendernos y para contarnos todas estas vivencias que los hermanos de Los Ángeles habéis tenido en este día, bueno, en estos días tan especiales que habéis vivido. Pues siempre a ti, Javi, muchas gracias por interesarte por nosotros y por poner siempre manifiesto el oficio que tienes por la Semana Santa, por las cofradías y por contar con la hermandad de Los Ángeles. Pues así seguirá siendo, Samuel, seguiremos muy atentos. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Javi, un saludo. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión. Por eso, si eres una empresa o un particular, encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5. Especialistas en herencias y en declaraciones tributarias se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat, número 61, cuarto A. No lo dudes y ponte en las mejores manos. Asesoría 2M5. Continuamos con este segundo bloque del programa en el que vamos a seguir conociendo cómo se han vivido esos traslados, esas estancias de nuestros titulares en la Catedral de Almería. Tenemos hoy la fortuna de contar con la hermana mayor de la otra hermandad que realizó este traslado. Ella es Estefanía Cano. Estefanía, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bienvenida de nuevo a los micrófonos de La Última Trabajadera, que bueno, te hemos tenido en alguna ocasión, pero no sé si estarás conmigo, Estefanía, que esta es quizá una de las más ilusionantes para la hermandad que ha vivido. De las más especiales. La verdad es que no habiendo participado en la magna como tal, hemos vivido un fin de semana inolvidable y súper especial. Para todos los miembros de la Junta de Gobierno, sobre todo, y para toda la hermandad. Claro, además, Estefanía, tú nos lo podrás contar mejor que pudimos ver, los que estuvimos viendo en primer lugar esos traslados o ese traslado de ida para ir cronológicamente, que los propios hermanos demostraron la ilusión por el acto en sí, ¿no? Con esa participación, con esa acogida que tuvo la Virgen desde prácticamente su salida hasta la catedral. Pues sí, la verdad es que cuando se nos propuso, se nos hizo esta propuesta por parte de la agrupación, pues en un principio nosotros dijimos, bueno, tenemos dos opciones. La opción cómoda, que es quedarnos aquí en la parroquia, sabiendo lo lejos que está y lo difícil que es que la gente pueda acercarse hasta ella. Y la opción de, bueno, vamos con todo y por qué no, la queríamos poner cerca de toda la gente y que fuera asequible a todos los que quisieran disfrutarla y quisieran verla. Y la verdad que la respuesta de los hermanos ha sido, para mí me recordaba a un martes santo ordenando filas, repartiendo cirios. La gente, de momento que le decíamos, la Virgen va a la catedral, yo quiero acompañarla. Y lo pudimos ver, yo que iba muy cerquita de ella y tenía la perspectiva de ver toda la fila, me sentí súper orgullosa de cómo los hermanos y el barrio arropó a su madre hasta el centro, no se quedó sola en ningún momento, y cómo el centro y la gente de cada barrio, conforme íbamos pasando, salían a su encuentro, porque al final era un momento especial y así la gente lo vivió al lado de ella. ¿Y cómo fue ese momento ya, Estefanía, de que la Virgen cruzase el dintel de la catedral con ya todos los hermanos en el interior del templo y fue transcurriendo por esta parte de detrás del altar mayor? ¿Cómo fueron esos momentos? La verdad que yo, bueno, el camino, como ya sabéis, es largo, pero siempre que se va con ilusión, yo veía las caras de la gente, la satisfacción, y decía, bueno, vamos hacia allí y lo hemos hecho, ¿no? Una vez más, objetivo que hemos propuesto, objetivo que hemos cumplido. Y cuando la Virgen cruzó el dintel, empezando por el recibimiento que tuvo en la puerta por parte de la hermandad, del prendimiento y la agrupación, los hermanos como le hicieron ese pasillo que ella pasó por medio, también ellos la pudieron disfrutar de cerca porque todo el rato iban abriendo su camino, pero no la habían visto. Y luego una vez dentro, ese recorrido, un momento histórico que la Virgen por primera vez pisó la Santa Iglesia Catedral, y cómo en ese silencio, en ese recogimiento de los hermanos, ella a los zones de la agrupación Nuestra Señora del Mar recorrió todo ese camino de la catedral que la llevaba hasta el sitio donde iba a permanecer una semana entera y cómo se posó en el suelo la anda y se culminó todo con un aplauso de sus hermanos, lleno de esa alegría y de esa satisfacción de lo que habíamos conseguido y de los momentos que íbamos a vivir, que ya habían sido especiales estos, pero nos quedaba por vivir lo más especial, que era hacerla llegar a toda la gente que ha venido desde todos los rincones de España. Efectivamente, y bueno, que hablamos un poco de esa respuesta de los hermanos, pero ¿qué os han transmitido también todas esas personas que han visitado la catedral y han podido encontrarse con ellas? Hombre, la verdad que yo he tenido la suerte de vivir la mitad de la tarde del viernes y todo el sábado por la mañana y yo, lo que yo he vivido en estos días, no lo había vivido nunca, porque la de personas que han pasado por delante de ellas, que se han detenido, que le han rezado, que le han agradecido, que han preguntado, quién era, de dónde veníamos, su cara lo reflejaba todo, porque se quedaban mirándola y no eran capaces de continuar el camino sin quedarse detenidos ahí, un ratito, pues hablando con ellas y sintiéndolas cerca, que al final era lo que nosotros queríamos y junto con los hermanos de los ángeles, que la verdad, todo esto también ha servido para que nosotros hemos tenido siempre una relación con ellos, pero una unión de ambas hermandades, porque, pues bueno, al final están en el mismo sitio y ayudamos a unos, ayudamos a otros y la verdad que muy agradecido con su colaboración con nosotros y es que la gente te llenaba de orgullo y de satisfacción el trabajo que habías hecho, por duro que hubiera sido, porque nosotros estamos acostumbrados a que sean nuestros hermanos y la gente más cufrada y más cercana de Almería la que venga a nuestros besamanos, a nuestras veneraciones, pero cuando ves gente de todas las edades, niños mayores que se detienen delante de ellas, no hay palabras para, es agradecimiento total y que bueno, que se hayan llevado un trocito de esa gracia a la tierra donde hayan vuelto. Claro que sí, bueno, además la Virgen se presentaba de forma espléndida, ya no sólo por ese manto que la hermandad del prendimiento cedió de la Virgen de la Merced, sino por el gran esfuerzo que la priostía realizó para montar ese altar, porque hablábamos de ese esfuerzo, del propio traslado en sí, pero claro, para montar un altar así también hay que llevar todo ese patrimonio hasta la catedral y aún así, la priostía como digo demostró que era un acontecimiento que realmente requería de ese esfuerzo, ¿no? Sí, bueno, desde aquí agradecer a la hermandad del prendimiento que ellos siempre y a su hermana mayor y hermana mía, María del Mar, que siempre están para todo lo que necesitamos. Era un día especial, ellos lo sabían, quisimos contar con el manto que ya lució, María del Antísima Gracia y Amparo, en unos trigos y dijimos, María del Mar, la ocasión lo requiere y ella tuvo a bien cedernos en la Junta de Gobierno, en el manto de la Merced y claro, en el momento que decidimos ir, las cabezas, ya sabes cómo somos los cofrades, empiezan a pensar, empiezan a maquinar y decimos, vamos a la catedral, o sea, tiene que ser espectacular, único y repetible y bueno, un esfuerzo sí, que hemos trabajado entre todos, agradecido a todos los hermanos que han estado colaborando esa magna, porque yo decía, si no salimos en la magna, pero estamos trabajando más yo creo que los que salen, pero al final, yo siempre me quedo con lo mismo y es que cuando las cosas se hacen con ilusión y con el corazón, no cuesta trabajo, han sido semanas de convivencia, de estar juntas y de trabajar mucho por y para ellas para que el resultado fuera pues el que nos encontramos. Y bueno, Estefanía, hablabas de un poco de esa decisión, ¿no? Y quería ahondar un poco en ello, ¿cómo decide finalmente la hermandad hacer todo este esfuerzo, sabiendo que podría conllevar todas esas semanas de trabajo para preparar todo esto? ¿Cómo se decide que finalmente la Virgen sea trasladada a la catedral? La verdad que, si soy sincera, la decisión creo que no duró más de cinco minutos, porque si algo tenemos es que nos echamos para adelante, o sea, ya luego, como nosotros nos echamos para adelante y ya luego pensamos, porque la verdad que en cuanto nos llegó la oportunidad dijimos, o sea, yo creo que era una oportunidad única para todas las hermandades que se le ofreció, no todos habíamos podido estar en la magna y bueno, ya eso creo que ya era pasado, ahora había que trabajar por otra cosa y para mí fue una oportunidad muy grande que la Virgen de Gracia de Amparo o el Señor de la Humoridad de Paciencia, en este caso nosotros, decidimos que María Santísima de Gracia de Amparo estuviera en la catedral y por eso te digo que de la Junta no hubo nadie que en ningún momento dudara, dijimos, tiene que estar, sabemos que los Molinos están muy lejos y por mucho que hubiéramos hecho una veneración, es complicado, yo que he ido a otras ciudades a acontecimientos así, es complicado moverte a los barrios porque al final todo el mundo se mueve en el centro y la decisión fue cuestión de vamos a ir y lo vamos a hacer y la verdad que como estamos acostumbrados a los traslados porque nosotros en eso tenemos experiencia, pues dijimos, pues lo haremos y como estamos unidas queríamos hacerlo, ya te comento que la ilusión al final es lo primero, pues hemos trabajado, si es verdad, pero sin ningún problema y sin ningún tipo de sobreesfuerzo porque lo hemos ido haciendo de manera organizada y todos teníamos claro que ella tenía que estar allí. Y Estefanía, pudimos ver también en esos traslados que estás comentando un cortejo que muy concentrado en el sentido de teníais que atravesar las tres principales vías de la ciudad como son la Avenida del Mediterráneo, Carretera de Ronda y la Rambla y se pudo ver que en ningún momento eso ocasionó ningún problema, el cortejo sabía perfectamente a lo que iba y en este sentido también se vio una gran organización, ¿no? Imagino que se trabajó mucho desde la hermandad, bueno, como tú dices, de alguna manera esos traslados no se hacen tan extraños, pero aún así tuvo una gran organización. Bueno, yo agradezco tus palabras porque siempre desde otra perspectiva porque nosotros lo vemos de dentro, pero sí es verdad que nuestro cortejo, pues como ya te he comentado, está acostumbrado, siempre luchamos con esas avenidas porque estamos allí y entonces como que ya sabemos en cada momento lo que hay que hacer y yo agradezco a los hermanos que están muy pendientes de la gente que llevan a su cargo y están pendientes de lo que le dicen y cómo hay que hacerlo, a la policía también porque es verdad que están muy pendientes de nosotros y de que no se rompa ese cortejo, siempre nos indica cuándo tenemos que cruzar para que no... Y entonces, pues a lo mejor la experiencia pues hace que ya en estos tramos más complicados, más feillos de ver porque al final te arriesgas que en algún momento haya una emergencia y el cortejo se te quede cortado, pero bueno, siempre intentamos que la gente se una, agrupamos y entonces cruzamos y la verdad que sí, yo como hermana mayor y desde la perspectiva que lo veía lo estaba viendo perfecto, es decir, me sentí orgullosa de cómo lo estábamos haciendo pero siempre que te lo digan desde fuera pues también alegra. Sí, sí, además yo te digo, Estefanía, que se vio eso, como que todo estaba muy muy concentrado, obviamente aquí los trabajos de los diputados correspondientes hace mucho pero que no se vio ni mucho espacio, como tú dices, se agrupaban, se pasaba todo el cortejo incluida la banda y luego otra vez se podía estirar un poquito y se hizo todo de manera muy muy coordinada. Hablando de la banda también, Estefanía... El equipo de personas que trabajaba con nosotros, los diputados, habían quedado, habían estado reunidos para estos temas porque al final es lo más complicado de nuestro otro lado. Ya una vez que llegas al centro o que ya estás en el barrio no es lo mismo pero hay que cruzar esta avenida y sabemos lo que conlleva. Entonces ellos están perfectamente coordinados, es el mismo equipo que trabaja el martes santo, entonces quieras que no, pues ya lleva una rutina, un saber cómo hacerlo y la verdad que muchísimas gracias a ellos también que ese día son los pies, las manos y los ojos de la hermandad en la calle y bueno, hay que reconocerle su trabajo. Claro que sí. Te decía que eso, que también hablando un poco de la banda tuvimos la fortuna, imagino que también para los hermanos la fortuna de escuchar los sones de la agrupación de Nuestra Señora del Mar, de Huálcar de Almería. Al final también para un momento especial, bueno, unos sones especiales que quizá para la Virgen de Gracia y Amparo como acostumbrados a las bandas de música, pues no son tan obvios, pero igualmente la agrupación pues estuvo ahí e imagino que bueno, pues también hizo que fuese aún más especial este traslado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, nosotros en un principio decidimos que no íbamos a contar con acompañamiento musical, pero es verdad que la agrupación de Nuestra Señora del Mar estuvo en otro momento muy especial con nosotros que fue cuando llegamos a la Salle, esta pasada Semana Santa y a días del traslado, puedo decir dos o tres días, Alejandro estuvo a bien por ese contexto conmigo y me dijo que ellos querían estar porque era un momento especial y que si nosotros teníamos a bien que ellos fueran y yo le dije que vamos, que súper agradecía, que si ellos estaban dispuestos, ¿por qué no? No es lo habitual para una Virgen, pero al final pues es especial, ella ya, o sea, ya la habíamos visto acompañada de Sossones y ellos lo hacen con todo el corazón y el cariño y entonces cuando las cosas se hacen, pues luego el conjunto que queda es espectacular. Luego a la subida nosotros tuvimos a bien contacto con ellos porque creíamos que había estado en un momento muy especial y que ya la Virgen tenía que regresar a su barrio junto a ellos y la verdad que súper contenta con las dos participaciones de la banda, tanto a la bajada como a la subida y es que al final el binomio que se creó fue perfecto y bueno, no sé si estuvisteis pero la llegada a la catedral fue apoteósica pero si el que estuvo en la llegada al barrio la verdad que en una anda la calle en Juan Segura Murcia se hizo pequeña. Te iba a preguntar también precisamente por los vecinos del barrio porque bueno, acostumbrado a verla tan cerquita en su parroquia, ¿cómo fue ese momento de verla en la catedral ya en esa veneración? ¿Cómo fue? Porque para ellos también supuso desplazarse hasta el centro de la ciudad para poder verla. ¿Qué te transmitieron esos hermanos que fueron hasta la catedral en la veneración? La verdad que todos los hermanos que se acercaban incluso hermanos que hacía tiempo que no había visto se paraban enfrente de la catedral y me decían es que está espectacular y yo decía pues sí es verdad y para todos era un momento importante cuando nos estábamos yendo de la parroquia decían ay que os vayáis a la catedral era como para la gente era un orgullo que la virgen al final estuviera en la catedral porque hablas de la catedral ya hablas de palabras mayores. Entonces cuando ellos se dejaron llegar hasta el centro y la vieron allí decían es que está espectacular es que parece que este fuera su sitio de siempre porque es que estaba entonces los hermanos muy contentos y la verdad que súper sorprendía de cómo estaba la puerta de la iglesia al regreso porque yo decía nos fuimos por la mañana era muy alegre plena luz del día salió el barrio salieron los niños pero claro la vuelta cambio de hora ya era de noche me da un poco de miedo el que a lo mejor la gente pues porque es domingo por la tarde ya se trabaja salió el día siguiente pero cuando yo asomí por esa calle de Juan Segura de Murcia junto con la junta de gobierno que íbamos dijimos ¿cómo está la puerta? cualquiera que viera una instantánea desde el final de la calle diría es Martes Santos porque es que estaba la puerta abarrotada entonces agradecida tanto a los vecinos como a la gente que la acompañó todo el rato porque iban alrededor de ella o sea había una marea de gente alrededor de ella que decidió acompañarla hasta allí no dejarla sola en ningún momento y cómo hizo esa llegada y esa entrada a la iglesia al final se había ido a la catedral había sido había sido apoteósico pero la madre volvía a su barrio y se notó que la gente la quiere donde la quiere tener pues Estefanía para ir terminando con esta entrevista te quería también preguntar que bueno que ha supuesto para la hermandad y también para ti personalmente como hermana mayor que se haya producido esto además ya prácticamente en los últimos días de tu legislatura y además sobre todo viniendo la hermandad de quizá un momento relativamente complicado antes de que entrase esta legislatura y que termina precisamente con un momento tan importante para la hermandad ¿qué ha supuesto para vosotros para ti como hermana mayor que se haya desembocado al final en algo tan bonito como que la Virgen entrase en la catedral? Pues yo creo que en cuanto a mi legislatura bueno ya sabéis que hubo la acción el 22 y ya estamos a puertas de creo que ha sido el mejor cierre que se podía tener a ver ha sido una andadura complicada en algunos momentos tuvimos un martes santo apoteósico por parte de la junta estábamos súper orgullosos pero este ha sido como el colofón o sea yo decía no me podía ir de mejor forma porque se ha vivido un momento histórico en la ciudad de Almería pero la hermandad de la ciudad ha vivido un momento histórico no participando en la banda pero estando en la catedral de Almería entonces creo que no me podía despedir de mejor forma orgulloso de lo que hemos hecho y orgulloso de que lo hayamos hecho hayamos estado ropados por los hermanos y hayamos estado ropados por toda Almería porque al final tú haces una cosa con la intención de disfrutarla todo no disfrutarla nosotros solos entonces lo hablábamos el otro día hemos tomado la mejor decisión que podíamos tomar lo hablábamos con los hermanos de los ángeles porque estábamos allí juntos y bueno súper orgulloso y yo pues un camino que ha llegado a su final de la mejor forma posible la verdad pues sí ahora ya solamente queda seguir sumando aunque no sea como hermano mayor esto va también por todos los hermanos que al final las juntas de gobierno pues están pasan llegan otras pero lo importante es que ante los acontecimientos de la hermandad los hermanos siempre estén ahí siempre acompañando a los titulares y más en momentos tan especiales como este son momentos en los que yo creo que la hermandad se hace grande y que hay que aprovecharlo entonces la hermandad se hace grande con su hermano con la participación de todos y en torno a sus titulares entonces hay que aprovecharlo ahora hay que seguir caminando como se caminamos todos esto es cosa de muchos no cosa de uno entonces pues a seguir trabajando así es Estefanía muchísimas gracias por atender nuevamente como decía los micrófonos de la última trabajadera por darnos a conocer todas estas emociones tan bonitas tan especiales que todos los hermanos de coronación habéis vivido muchas gracias a vosotros que siempre estáis ahí y que ya sabéis que para lo que necesitáis en los molinos tenéis vuestra casa muchísimas gracias Estefanía gracias ¿Tus muebles no aguantan ¿Tus muebles no aguantan lo suficiente y temes que se desmoronen? Tranquilo Acude Arte Kit tu empresa de muebles de confianza Somos fabricantes de todo tipo de armarios vestidores librerías inmobiliario juvenil todo a medida y con la mayor seguridad gestiona tu proyecto de forma única contactándonos a través de nuestro teléfono o de nuestro WhatsApp 666 416 478 o en alguna de nuestras dos tiendas físicas Arte Kit confianza y garantía de nuestros productos No quiero improvisar nada en mi hermandad quiero tener todo asegurado Tranquila Mefibana Gestión te ofrece un asesoramiento personal para encontrar las mejores coberturas para tu hermandad ¿También podrán ayudarme a que mi hermandad esté dentro de la normativa vigente? Tranquila Mefibana Gestión pondrá a tu disposición a expertos para analizar tu situación y solucionar las posibles faltas Contacta con Mefibana Gestión a través del correo mefibanagestion arroba gmail punto com y asegura tu tranquilidad La tertulia en la última trabajadera Bien, llegamos a este tercer y último bloque del programa esta sección de tertulia y en el día de hoy tenemos a nuestros queridos amigos Víctor y José Luis Víctor, José Luis muy buenas a los dos ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos nuevamente Muy buenas Javi otra vez más Es un placer teneros en una tertulia más y bueno hoy el tema que nos ocupa es algo que en fin con la magna aún relativamente reciente aunque ya hablamos largo y tendido la semana pasada queremos seguir hablando de ciertos aspectos que consideramos importantes uno de ellos es como digo el que nos ocupa hoy es lo que hemos denominado como la estética de la magna ¿Cómo habéis visto presentados? ¿Cómo consideráis que se han presentado las imágenes para la magna? Muchos seguidores o algunos seguidores nos comentaban que habían visto una mejora muy considerable en algunas de las imágenes que procesionaron en la magna ¿Cómo la habéis visto vosotros? Víctor, por ejemplo Bueno, a ver es que si partimos de que hemos visto gran mejoría en el apartado estético y de la forma de presentar las imágenes las imágenes los cortejos los pasos de lo que fue la semana santa a lo que ha sido la magna creo que ahí ya partimos de que hay un problema de base en semana santa y es que a lo mejor ¿Por qué no nos preocupamos tanto en nuestra vida diaria de hermandades y si nos preocupamos cuando no iba a venir a ver tanta gente? Claro Yo es la pregunta que me hago Ahora que venía ha venido media Andalucía y hay gente de toda España a vernos Ahora sí nos ha preocupado mucho cómo estaba vestida la Virgen o cómo estaba vestido el misterio o las flores del paso o cómo se ha presentado el cortejo o cosas que le faltaban a los cortejos y le faltan a los cortejos en semana santa ahora nos hemos preocupado de camuflarla un poco entonces ahí hay un problema que no sé por qué o bueno lógicamente cada día es verdad que se está atendiendo más y cada día vamos mejorándolo como todo en nuestra semana santa que al final es que es una semana santa joven y que necesita de mucha madurez muchos aspectos y este es uno de ellos que para mí es fundamental y creo que le quedan todavía muchos años de recorrido pero eso que la verdad que se ha visto una clara mejoría en muchos aspectos estéticos pero que sea a ver si son continuistas José Luis ¿y tú cómo lo ves? Sí, un poco lo que dice Víctor pero bueno en cualquier caso me quedo también con la parte final que le he dicho que hay que quedarse creo que con el interés que se ha visto a las hermandades de mejorar es verdad que como dice habría que preguntarse por qué antes no se ha puesto ese interés en mejorar o en presentar unas cosas más decentes porque digamos que bueno que decente eso es lo que se presenta entonces bueno pues yo creo que si ya hemos dado con esa tecla con ese camino pues mira pues hay que seguir trabajando en esa dirección y bueno pues seguir haciendo a ver que lo que eso que se preguntan ahora las hermandades que lo que le falta que lo que no le falta lo que le ha dicho de las vestimentas el cortejo que lo que hacía falta entonces a partir de ahí pues bueno mira seguir trabajando en ello y a ver si igual que que hemos visto cambios desde la Semana Santa hasta la Magna pues que sigamos viendo esa progresión para la próxima Semana Santa en 2023 que nos creemos que está muy lejos pero ya tampoco tampoco queda tan hemos vivido esta cuarisma prácticamente en este mes de octubre pero entonces creo que algo que debemos recalcar y es una vestimenta se ha de hacer en función no el estilo o la grandiosidad propia del estilo de la vestimenta sino debemos cuidar a nuestros titulares por lo que son o por cuando se van a mostrar a la calle porque creo que esto es muy importante y creo que muchas cofrades no lo tienen tan claro y pensamos que porque bueno está nuestra parroquia está nuestra iglesia no la va a ver mucha gente en esta época o de igual forma ¿no creéis que ese valor se le ha de dar en cualquier circunstancia a una imagen? A ver es que al fin y al cabo yo pienso que las imágenes de vestir son un un 50% la vestimenta y el otro 50% es la mano del imaginero que en su momento la hiciera pero una imagen que se presenta mal vestida y antes decías tú partiendo de que de que todo lo que se presenta es decente yo creo que llevamos años presentando cosas en nuestra semana santa que rozan o superan la indecencia y hay cosas que se pueden decir desde el respeto y creo que deberían de asumirse y de mejorarse porque en esta mano hemos visto como se han querido mejorar ciertos aspectos y ahora podemos profundizar y hablar de casos concretos pues a mí no me importa empezar de por todas las hermandades que han salido a hablar de cada una de ellas lo que han cambiado y por qué lo han cambiado entonces a partir de ahí una imagen el 50% de como se presenta una imagen es la vestimenta o sea la vestimenta complementa al escultor y al imaginero y complementa a la imagen la vestimenta debe de hacerse por una persona que esté capacitada para ello hay gente que está capacitada para unas cosas a mí me pone a vestir una virgen a lo mejor pues capacidad no tengo pero debo de ser realista y decir no yo esto no sé hacerlo a lo mejor hay gente que está vistiendo vírgenes pues no sé por qué o Cristo y no son no tienen a lo mejor las mayores capacidades para ello a lo mejor hay gente que la hermandad no está viendo que hay gente que hay que pues darle paso a otras personas unas generaciones nuevas y eso lo hemos visto también mucho no solamente la Semana Santa de Almería sino en cualquier Semana Santa que muchas veces se han mantenido en los cargos a gente por el cariño porque lleva muchos años por la historia por la historia tal bueno ya te digo podemos profundizar ahora claro sí sí vamos a hacerlo antes de nada quería plantear José Luis para que tú también nos comentes que al final también en ese sentido hay un apartado económico que creo que hay que tener en cuenta porque en fin sabemos que nuestras hermandades o algunas de ellas no disfrutan de los mejores momentos económicos en ese sentido entonces claro también quizás sea un poco salvavida o salir un poco del paso porque realmente se puede complicar el como tú dices alguien capacitado realmente pero igualmente como digo José Luis cuéntanos tú también qué piensas porque de alguna forma se ha de buscar una solución en cualquier caso es decir si ves que una persona oye pues no está dando lo que entendemos que debe de dar hay que buscar el equilibrio igual que con cualquier cuestión al final una hermandad requiere de muchos servicios de llamemos empresas o trabajadores pueden ser desde incienso desde cera desde flores desde floristas entonces hay muchas personas que están al cargo y creo que incluso recae más importancia sobre la del vestidor porque es lo que dice Víctor una imagen puede cambiar radicalmente según como esté vestida un exorno floral puede cambiar por completo un paso exactamente y de hecho puede parecer una tontería veía algunas noticias esta semana con referencia a esto incluso la propia luz con la que se presenta la imagen en la iglesia que puede cambiar por completo totalmente hay imágenes que las ves en la calle y parece que son otras entonces José Luis como digo tú cómo ves el tema del apartado económico cómo crees que podría una hermandad buscar un equilibrio para realmente encontrar algo como decía Víctor que presente dignamente a la imagen sí hombre a ver está claro hombre también partiendo de la base que yo creo que las hermandades cuando presentan a su imagen vestida de esa manera o sea no creo que su intención sea decir mira Angélica cómo está esa imagen o sea entiendo que intentarán hacerlo lo mejor posible o sea que eso que creo que valga por delante que no creo que su interés sea decir mira queremos mostrar esto o sea lo harán lo mejor que pueda partiendo de esa base pues sí lo que estáis comentando un poco que tiene que haber como todo tiene que haber una formación o se tiene que determinar cierta cosa entonces si bueno si realmente vemos que es un punto en el cual flaqueamos en ese sentido pues a lo mejor no estaría mal hacer algo de formación o sea no ya a lo mejor de cara a cada hermandad por lo que hemos dicho de problemas económicos que muchas veces las hermandades pues se las ven y se las besan un poco para poder salir a la calle pero si a lo mejor la pues no sé cualquier ente ya me sé a lo mejor la agrupación que ahora pues parece que a lo mejor está un poco más encima de las hermandades que un poco que se puede estar más en contacto etcétera una pequeña escuela de formadores para la gente que esté de formadores perdón de vestidores una escuela de formación de vestidores o lo que sea para ir poco a poco creciendo o sea como hemos dicho la semana Santa de Almería es joven pues oye a partir de ahí si nos estamos dando cuenta que podemos mejorar en ciertas cosas pues oye se puede montar eso como de hecho hay otra serie de cosas de bordadores formación de bordadores formación de no sé de cualquier otra cosa pues oye a lo mejor no estaría de más poner algo así estoy de acuerdo contigo José Luis que al final es algo de formación pero realmente si no se tiene la formación para determinar o ver si una imagen se encuentra mejor o peor presentada quizá esa propia no formación puede llevarle a creer que no necesitan formación es decir estaríamos hablando y yo con esto creo que por ejemplo podemos abrir un poco más la mente como decías tú José Luis me parece muy interesante que entendamos que nuestra Semana Santa necesita eso hemos visto como se han hecho por ejemplo campañas de caridad conjunta desde la agrupación en este caso como comentabas tú es decir campañas conjuntas en general me da igual el ente porque no se intenta promulgar un poco más ciertos conocimientos tenemos vestidores en Almería que visten las imágenes importantes de nuestro ciudad lo hacen con mucho gusto y con mucho acierto sumamente bien exactamente gente en Almería muy capacitada exactamente y decías tú esa escuela de formación por ejemplo la hermandad de la cena nos lo contaban los hermanos de la cena el año pasado en la temporada pasada que se iniciaba una escuela de formación de la mano del vestidor de la Virgen de fe y caridad pero oye quizá estaba más enfocada a personas que el día de mañana quisieran dedicarse a las vestimentas de las imágenes pero que de igual forma se puede plantear oye si realmente por qué no se intenta promulgar esto un poco entre las propias hermandades es decir oye vamos a intentar ayudar igual que se ayudan en otras cosas y se hacen campañas como digo conjuntamente en otras cosas yo creo que podría ser también un punto de partida ¿no? si además yo creo que esto es como todo cuando tú por ejemplo tú quieres algo pues realmente tú vas a tus padres pues en este caso a lo mejor si las hermandades empiezan a solicitar eso a la agrupación considerese el padre digamos así pues a lo mejor si se puede plantear es decir oye vamos a crear alguna escuela de algo porque además yo creo que se ha demostrado un poco en la magna que podemos llegar a trabajar todo acorde todo en común y que se puede hacer cosas comunes entonces pues a lo mejor podría ser un punto de decir mira pues que diga que la agrupación diga a ver vamos a o queréis que hagamos alguna serie de actividades o que la propia hermandad salga de proponer algo así ¿no? comentaba antes ahora que has vuelto a poner sobre la mesa el tema de la magna comentaba antes Víctor que podríamos hacer un repaso o que no importaría hacer un repaso de cómo más o menos había encontrado que se han presentado cada imagen a mí me parece interesante como digo desde un punto de vista constructivo es decir en ningún caso destructivo si queréis lo podemos comentar yo creo que y por lanzarme yo a la piscina por así decirlo primero creo que todos estamos de acuerdo en que el cambio más significativo sea el de la Virgen de la Unidad ha sido vestida por Álvaro Abril un vestidor poco hay que decir de él porque es un genio de esto y realmente como digo se vio un cambio desde el propio traslado muy considerable a lo que se presentó en la magna entonces bueno si queréis como digo me lanzo yo a la piscina pero si queréis comentar vosotros cómo viste y el resto yo es que no sé si el tema de la unidad lo desconozco por completo si fue fruto de los comentarios surgidos en ese traslado hacia San Ildefonso a mí me llegaban fotos por grupos por gente no de Almería de fuera de Almería y decían bueno esto va a salir en la magna así o sea pero si te decía que hay cosas que rozan la indecencia porque de verdad que hay cosas a las que se le pueden poner mucho cariño pero creo que ahí como hablaba y debe de haber gente lo suficientemente formada y ahí el problema no es el dinero porque hay hermandades con muy poco dinero pero que con gusto el gusto no lo compra el dinero o sea con gusto se pueden hacer muchas cosas y es verdad que el cambio más evidente fue el de la unidad la unidad se presentó que parecía otra virgen por completo una virgen de Luis González Rey como hay Luis González Rey tiene mucha imaginaría repartida por toda Andalucía y se ve que hay virgenes del estilo de la unidad porque lógicamente cada imaginero tiene su línea que parece que tenían otra cara en el resto de hermandades que tienen una titular de ese imaginero y se ha visto a una virgen totalmente cambiada ya en sus tiempos cuando la vestía Gaby Gabriel Martín Gásquez se veía una virgen que a lo mejor eran otros tiempos no se llegaba tanto pero se veía una virgen mucho mejor presentada de lo que se vería viendo últimamente y lógicamente era la ha vestido Álvaro o sea la virgen parecía otra el paso parecía otro porque la virgen había cogido las dimensiones que requieren el paso porque esa otra la vestimenta también acompaña en cuanto a proporciones de lo que es el todo del paso o sea que fue el cambio más evidente que me gustaría hombre que eso no sea algo puntual que no sea algo para decir este día vamos a a ponerla mejor para no pasar vergüenza o no sé o sea que espero y me encantaría que fuese algo que se viese ya en el día a día José Luis ¿tú cómo lo ves? sí hombre yo partiendo yo la magna lo que es por fuera la pude ver poco ¿no? porque participé un poco en todo el tema y tal pero sí que verdad las fotos que he visto a mí me gustó mucho la virgen es que yo creo que hay imágenes bueno no hay imágenes todas las imágenes como estamos hablando que depende como el toque que se le dé cambian por completo o sea entonces yo creo que en este caso pues afectaron digamos así de la vestimenta lo que llegaron a elegir en este caso el señor Aurigno entonces bueno pues yo creo que si la han visto porque entiendo que eso si es lo que llega que él dice que me han llegado gente de fuera que me ha dicho esto entiendo que a la hermandad también le llegará entonces bueno si en este caso se ha llegado que tú acertar a la cosa yo entiendo que será una cosa que querrán mantener para que obviamente pues su imagen luzca lo más grande cuando o sea el día de es que además es para hacer la crítica constructiva porque mira se vio en la unidad por ejemplo que estrenaron un cuerpo de cereales y demás que completaba el cortejo en cuanto a litúrgico o sea se vio un cortejo en la calle fantásticamente presentado cuando hay otras hermandades que no lo presentaron así hermandades históricas de nuestra semana santa que siguen estando muy cojas en ese aspecto o sea como pueden seguir saliendo yo me lo pregunto como pueden seguir saliendo hermandades sin un cuerpo de acólito todavía a la calle y sigue pasando ese es otro ejemplo que podemos hablar por ejemplo de la burriguita la burriguita se presentó en la magna sin un cuerpo completo de acólito se veía una cosa que decía hombre el que viene y ve esto dice ¿dónde están los cereales? ¿dónde está? claro falto de porque además que son cosas que tienen un sentido dentro de un cortejo y cuando no están pues se quedan cojas y eso también es parte de esa estética eso te iba a decir que la estética exactamente la estética no solo es la vestimenta también como decías tú el horno floral el conjunto del cortejo yo entiendo que ahí sí hay una parte económica y que hay una parte el resucitado por ejemplo tampoco lleva las cereales yo entiendo que es una hermandad muy joven que unos cereales cuestan un dinero porque si esto es evidente hay cosas que se pueden prestar puntualmente como cuántos cereales han rulado por todas las hermandades los ángeles mismos por ejemplo bajo que otra que no tiene cereales todavía que bajaron y subieron con los cereales del gran poder bueno si es que entre todo el mundo se puede ayudar pero yo creo que muchas veces centramos nuestro esfuerzo en cosas que a lo mejor yo puedo considerar la surdeza a lo mejor otra persona no y hombre a ver si centramos un poquito nuestros esfuerzos en completar los cortejos en la decencia de en presentar a las imágenes porque eso es que es lo primero exactamente comentábamos que abríamos un poco el melón antes de encender los micrófonos pero que habíamos preferido hacerlo directamente en la tertulia y es que bueno hemos hablado un poco que quizá la agrupación podría ser un poco de padre como refiriéndome a las palabras de José Luis pero bueno también quizá puede pensar gente que una figura también importante en todo esto puedan ser los directores espirituales los conciliarios de las hermandades ¿cómo veis vosotros esto en este sentido? porque quizá sea salirse de un problema para meterse en otro quizá totalmente ¿cómo lo vais a contarme? si quieres bueno todo lo que sea digamos así aportar para bien para sumar pues no está de mal nunca quiero decir yo creo que todas las hermandades quieren que sus conciliarios estén activos porque verdad es una pieza muy importante o sea que en la parte espiritual que se supone que es esencial en todo esto entonces bueno contra o sea cuando vea a lo mejor un conciliario que se involucra como tú has dicho muy bien mirando a ver cómo se hacen las cosas no porque entiendo que ahí también muchas veces puede haber algún conflicto de bueno de interés ya me sé de interés en el sentido que claro titulgicamente por un lado y tal entonces bueno mientras que sea así o sea más especialistas que un conciliario para determinados temas no hay entonces pues bueno que si se da con un conciliario que se participa en toda la vida del mandado esa es la cosa que se dé con un conciliario que por ejemplo entienda esto pero por qué un conciliario va a tener más gusto a lo mejor si formación pero dudo yo que en el seminario lo formen en cuanto a vestimentas no claro me refiero que esté digamos así abierto a que se le pueda preguntar oye esto como iría según la liturgia según esto como podría ser y que si bueno en cuanto a un corte en cuanto a una forma de hacer unos cultos en cuanto por ejemplo podemos poner el ejemplo de la hermandad de la Macarena y aquí tenemos Javi la hermandad de la Macarena ha pegado un cambio impresionante de 10 años para acá más o menos porque se ha centrado en que oye que había muchos temas que estaban muy desatendidos y se ha visto un cambio estético en muchos apartados en que un gusto ir a los cultos porque hay un están cuidados la música están cuidados los acólitos la vestimenta está cuidada de las imágenes la estética en la calle es otra pero ahí es donde voy eso te lo va a aportar un director espiritual oye pues a lo mejor el que esté de turno y entienda del tema y tenga gusto sí pero no siempre como hay mucho amante del mármol nuestra diosidad de Almería no sé yo que nos van a poder aportar más que no aportar sino o aportar en un sentido más negativo que positivo no claro pero yo a lo que me refiero es que estén abiertos obviamente a ver nunca mejor dicho no va a ser palabra de Dios pero que puede ser en el sentido ese es el problema que muchas veces lo que dicen los consigliarios muchas veces es palabra de Dios y entonces bueno palabra de Dios palabra de conciliario que yo creo que aquí es peor entonces en este tipo de casos yo creo que es meternos en camisa de once varas es como decía antes el gusto es una cosa que no se compra y por desgracia y hermandad es donde hay gente que tiene más gusto y gente que bueno pues a lo mejor tiene otra cosa pero no tiene el gusto claro si es cierto Vito que quizás si se podía enfocar que al final dentro del gusto creo que también hay una cuestión de mínimos creo que es una palabra que deberíamos poner sobre la mesa en el sentido de puedo no saber sobre vestimentas pero si puedo ver que algo no está bien entonces en ese sentido si creo que quizás las figuras del conciliario como decía como guías como directores de decirle a la hermandad oye ¿creéis que esto está yendo por buen camino? quizás podríais pensarlo valorarlo por eso digo desde un punto de vista de unos mínimos información en todos los aspectos por ejemplo hablamos entonces de unos mínimos en apertura de mente y no solamente mirar si esta banda o esta cuadrilla pega a tres izquierdos o deja de pegar a tres izquierdos y mirar más cosas pero es que justo lo estoy diciendo por eso es decir que precisamente creo que las figuras de los directores espirituales como guías de la hermandad y de las personas que están al cargo de la hermandad en este caso podrían un poco insisto sin asentar cátedra ni de decir esto por esto por esto porque quizás aun siendo o pudiendo ser correcto puedes chocar tanto que se repele un poco esa decisión pero si por lo menos de decir oye ¿creéis que esto se está haciendo correctamente? vamos a intentar formar a traer a gente que sepa del tema directamente de actuar un poco como pues eso de yo no lo sé pero puedo ver que algo no me cuadra traigo a alguien que sepa oye vamos que nos explique un poco como lo ve esta persona intentar buscar opiniones lo que decía José Luis que sea una persona activa y que busque realmente la mejora de la hermandad entonces yo creo que en ese sentido porque vuelvo un poco a lo mismo se han dado casos los que más que ayudar han perjudicado cuando se ha tratado de imponer algo la desgracia de esto es que es como las propias personas que forman la hermandad y su junta de gobierno que va en la persona te puede tocar la persona que te ayude el consigliere que esté a tu lado que guía a lo mejor una hermandad porque entiende del tema como te puede tocar el que el que no tiene a lo mejor esas nociones o el que no se preocupa por eso que es que es lo que te comento que es como las personas que están al cargo de una hermandad y una junta de gobierno claro pues chicos con esto vamos a dar por terminada esta tertulia una tertulia que como digo y como nos suele pasar en muchas ocasiones que se abren otros melones que quizá podríamos tratar también pero que bueno que tenemos temporada por delante tenemos año por delante para seguir tratando todo pero bueno hoy hemos tratado esto y por supuesto os quiero agradecer que una vez más hayáis atendido a los micrófonos de la última trabajadera nos hayáis dado vuestro punto de vista que es tan interesante para en fin tratar la actualidad de nuestra semana santa así que nada nos vemos esperamos pronto como siempre que volváis a contarnos vuestro punto de vista y que eso que muchísimas gracias a los dos un placer como siempre igualmente Jai muchas gracias conoce el resto de la actualidad cofrade todos los lunes y los miércoles en directo en Twitch la última trabajadera bien pues llegamos ya al final de este séptimo episodio de la tercera temporada de la última trabajadera un episodio en el que hemos querido rescatar esos dos acontecimientos tan importantes para la ciudad en los que dos titulares dos titulares marianas en este caso estuvieron en veneración por primera vez en su historia en el interior de la catedral de nuestra ciudad hemos conocido como las dos hermandades han vivido este acontecimiento tanto la propia veneración la propia estancia de las imágenes como esos traslados tan bonitos y bien realizados que se realizaron pues hace ya unos días unas semanas pero como digo lo hemos querido rescatar para que no pasara desapercibido este acontecimiento tan importante por último ya hemos escuchado esa valoración de nuestros tertulianos de la estética de la máquina como se podía solucionar como se puede mejorar en este sentido en el mundo de las cofradías de Almería y con esto ya llegamos al final del episodio deseándoles como siempre que tengan una feliz semana y nos escuchamos aquí el próximo domingo el próximo domingo